Este domingo tiene un nombre técnico, Gaudete, digan Gaudete, el Gaudete significa gozo y ¿por qué? porque toda la liturgia de la palabra comienza precisamente con la palabra regocijo y con la palabra alegría, por eso se llama Gaudete, además porque es un domingo que nos permite aproximarnos a la fiesta de la Navidad, dice la palabra del profeta Isaías, el desierto y el yermo se regocijarán y se alegrará la estepa y florecerá, regocijo y alegría, Gaudete. Y por eso la liturgia se viste de rosa, de rosado, por eso el ornamento del sacerdote es rosado, hoy estoy como una quinceañera de pueblo. Entonces, yo quisiera hablar con ustedes en este domingo de la alegría y quisiera decir dos cosas inicialmente antes de los primeros puntos de reflexión y la primera es la siguiente. ¿A quién quieres castigar con tu tristeza? Yo me encuentro en el camino personas muy tristes, muy melancólicas y yo pregunto ¿toda esa melancolía y toda esa tristeza es para castigar a quién? ¿O te castigas tú mismo porque no te autorizas la alegría o estás castigando a alguien? Por eso cuando tu pareja se equivoca contigo tú dices que te pones muy triste y no sé si esa tristeza busca castigar a tu pareja es que usted me va a hacer dar un infarto tranquilo cuando yo me enferme usted ya sabe por qué ¿a quién pretendemos castigar con nuestra tristeza? No castigue a nadie con su tristeza porque finalmente el único castigado con su tristeza es usted ¿hay mamás que son expertas en castigar a sus hijos con su tristeza? Mamá ¿tú por qué estás llorando? Usted sabe Entonces el niño comienza a sentir un remordimiento y comienza a experimentar una culpa ¿saben cómo se llama eso? Maltrato psicológico y usted cree que usted no maltrata en su casa y usted sí está maltratando en su casa porque con su tristeza está generando sentimiento de culpa en el otro y por eso les hago esa pregunta con la tristeza ¿a quién está pretendiendo castigar? Y la segunda pregunta que les quiero hacer en esta tarde del tercer domingo de Adviento es la siguiente ¿Usted por qué pierde la alegría tan fácil? ¿Usted por qué pasa tan fácil de la alegría a la tristeza? De la euforia a la depresión ¿Por qué? Bueno eso tiene una respuesta y la respuesta es muy fácil porque usted no tiene una alegría de verdad y cuando uno no tiene una alegría de verdad pasa de la risa al llanto en fracción de segundos de la euforia a la depresión en fracción de segundos y eso pasa mucho con los jóvenes y con los adolescentes hasta hace un cuarto de hora él estaba muy bien yo no sé qué le pasó él le quebró la uña y si pasó de la alegría a la tristeza porque se le quebró una uña póngale cuidado al tema porque entonces su alegría no es de fondo su alegría no es real su alegría no es auténtica esas dos preguntas quería hacerles a ustedes mis hermanos y hablando de la alegría vamos a decir en primer lugar que para conservar la alegría hay que apagar la mente diga después de mí apago la mente enciendo el corazón porque a veces parecemos como esos Renault 18 viejos que uno los apagaba y el ventilador quedaba prendido como así que usted se acuesta y esa mente y esa cabeza le da vueltas y vueltas y queda con el ventilador prendido ¿por qué? porque usted perdió el control de su mente por ejemplo no lo tomen a mal pero en el budismo en el budismo la felicidad es un estado mental en el cristianismo es el resultado de aceptar a Dios en nuestra vida alguien diga amén dale la gloria al Señor pero si hay que apagar la mente hay que bajarle el volumen a la mente porque ella es la que no te permite estar alegre y porque te sabotea la alegría y porque te sabotea la alegría simple y llanamente porque ella es una acusadora y una enjuiciadora de la realidad ¿qué está haciendo tu cabeza? acusando y enjuiciando tu realidad y la realidad del otro ¿qué está haciendo tu corazón? disfrutando de la realidad y tú decides si enjuicias o disfrutas yo conozco muchos papás que no se disfrutan los hijos los juzgan y yo conozco muchas parejas que no se disfrutan su pareja todo el día la juzgan y conozco muchos hijos que no se disfrutan los papás todos los días y todo el día los juzgan ¿y para qué estar juzgando al otro si nos podemos disfrutar al otro? el juicio no te alegra el disfrute sí te alegra todo el día la mamá se dedicó a recriminar a su hija a juzgar a su hija nada de lo de su hija le parece que pereza tener una mamá así y yo le recomiendo a esa mamá que no juzgue más a su hijo que no descalifique más a su hija que no recrimine más a sus hijos que los disfrute es decir que apague la mente y encienda el corazón y eso también es maltrato igual hay esposos que se dedican a juzgar a sus esposas y nada de sus esposas les parece que pereza un esposo así que dice un esposo que incluso sea capaz de reírse de las equivocaciones de su esposa que dice pero claro cuando estaban de novios era muy diferente ella se tropezaba y le decía mi amor cuidado te caes ahora ella se tropieza y le dice boba ¿qué? ¿novio? es que yo si estoy muy mal casado gocémonos al otro disfrutémonos al otro la alegría viene del corazón no de la cabeza lo mismo que Dios Dios no nos cabe en la cabeza nos cabe en el corazón porque Dios no es una realidad cognitiva es una experiencia afectiva diga Dios es una experiencia afectiva segundo con respecto a la alegría usted quiere ser una persona alegre evite hacer el mal evite hacer el mal porque yo no conozco ninguna persona a no ser que tenga una patología es decir un TLP es decir un trastorno límite de personalidad porque una persona que tenga TLP puede que goce haciendo daño con su crueldad no sé si aquí hay un psicólogo y me corrobora pero en condiciones naturales nadie en condiciones normales nadie goza haciendo el mal en condiciones naturales y normales y por eso para ser más alegres tenemos que evitar hacer el mal porque una persona que se dedique a hacer el mal no puede ser una persona alegre todo lo contrario si usted se dedica a hacer el bien el bien trae un regocijo inexplicable en su interior cuando usted hace una obra buena usted lo puede constatar yo sé que usted me da la razón en este momento cada vez que usted hace una obra buena se siente alegre feliz se regocija en esa obra tercero los especialistas dicen que la salud es la paz del cuerpo y también los especialistas dicen que la felicidad está directamente emparentada con la paz por eso si preguntamos que es ser feliz una muy buena respuesta podría ser es estar en paz no es estar muerto de risa aunque rico reír pero fundamentalmente la alegría espiritual es consecuencia de tener la conciencia esa es la alegría espiritual y por eso es tan importante que si la salud es la paz del cuerpo es decir la salud es la alegría del cuerpo usted cuide su salud digamos la salud es la alegría del cuerpo por eso cuando una persona está enferma se vuelve malgeneada y se vuelve irritable y le cuesta enfrentar emocionalmente la vida aunque yo conozco personas que están en un nivel superior que pese a la enfermedad conservan la alegría pero eso es otro nivel eso es otro nivel estamos pensando en el nivel nuestro y en el nivel nuestro es que la salud es la alegría del cuerpo y si la salud es la alegría del cuerpo por favor cuidemos la cuarto la alegría no tiene causas finitas como así no tiene que ser una causa infinita porque si usted cifra su alegría en causas finitas comienza a perseguir la alegría y perdónenme esto la alegría no se persigue la alegría se desentraña ¿cómo es? la alegría no sé qué sé qué y hay personas que se dedican a perseguir la alegría pues la alegría no es de perseguirla ¿por qué? porque no es de perseguirla porque no está afuera y afuera las causas todas son finitas se desentraña porque dentro la causa es infinita por eso si alguien está persiguiendo la alegría piensa que el nuevo apartamento le va a resolver ese problema o piensa que el carro nuevo le va a resolver ese problema o piensa que la relación nueva le va a resolver ese problema o piensa que el trabajo nuevo le va a resolver ese problema y tenga la absoluta certeza que cuando comenzamos a perseguir la alegría ni la casa nueva resuelve el problema ni el carro nuevo resuelve el problema ni la relación nueva resuelve el problema ni el empleo nuevo resuelve el problema porque la alegría no se persigue se desentraña por eso no está en causas finitas sino en una causa infinita dentro quinto hablando de la alegría convenzámonos de esto la persona que aprende a dar a darse a amar se encuentra interiormente con la alegría desentraña la alegría porque hay más alegría en dar es delicioso dar es delicioso dar porque cuando uno da también en lo que da se da un poquito y mucho más plenificante cuando uno se da es absolutamente encantador y es extraordinariamente emocionante dar y darse ahí hay una clave importante en lo que concierne la alegría por eso cuando una persona está haciendo una crisis depresiva los especialistas los psiquiatras le piden a esa persona que se ocupe en una tarea donde esa persona pueda sentirse útil y dar de sí por una razón muy simple cuando usted esté mal dedíquese a ayudarle a los demás se le olvida a su problema porque descubre lo importante y descubre lo especial y descubre lo útil que es usted pero cuando uno está mal y se reconcentra en su problema muy difícil uno salir de ahí una terapia extraordinaria para solucionar la tristeza es salir de sí y ocuparse de los demás y su tristeza pasa a un segundo sexto hay un libro de Osho que es un maestro espiritual de la India que se llama Vida Amor y Risa ¿cómo se llama? muy bueno que lo leyeran por esta época Osho Vida Amor y Risa cuando cuando toco el tema de este libro es para decir lo siguiente el humor se cultiva el buen humor se cultiva hay muchas cosas en la vida que no hemos entendido que son cultivables porque pensamos que son espontáneas pero el buen humor se cultiva y ojalá hermanos cultivemos el buen humor ¿para qué? para que nos podamos reír de nuestras bobadas inclusive de nuestros errores cuando usted la embarre pídale perdón a la persona que lastimó y después métase al baño a morirse de la risa ríase de eso no delante de la persona que le hizo daño que no está bien pero uno tiene que aprender a reírse y no a castigarse y aprender a reírse de sus errores y no a reírse de nadie pero si a reírse con todos diga no me quiero reír de nadie pero me quiero reír con todos el buen humor levante la mano los hombres que hay acá los hombres los hombres que usted ya pasó o qué le voy a dar un consejo no hay nada que le guste más a una mujer que un hombre con buen humor pregúnteme pregúnteme alabado gracias a Dios es un hit que usted como hombre haga reír a su esposa es un hit y si la va a hacer llorar hágala llorar de la risa es un hit muy difícil que a uno lo cambie muy difícil haga reír a su pareja haga reír a sus hijos haga reír a sus amigos no le estoy diciendo que se vuelva un payaso no le estoy diciendo eso pero cultive el buen humor que el buen humor es otra de las inteligencias que tenemos los seres humanos el buen humor hace parte de una de las tantas inteligencias que tenemos los seres humanos y finalmente siete hermanos usted quiere ser alegre levante la mano el que quiere ser alegre le voy a dar la clave llénese del amor de Dios alabado sea Jesús gracias